¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a otra revisión más de figuras de Star Wars. En este caso vamos a hablar sobre una de mis figuras favoritas de The Black Series. Esta figura ya tiene un tiempecito, pero no había tenido la oportunidad de haberle hecho un review en su momento. Y aquí está, estamos hablando, ya pueden ver aquí, del Comandante Gris. En verdad está fantástica esta figura, es de mis favoritos y aparte yo soy un amante de los clones. Entonces, brutal, brutal. Vamos a empezar este review viendo el empaque. Bueno, aquí tenemos el empaque del Comandante Gris de The Black Series. Vamos a ver rápidamente, aquí es Star Wars The Black Series, la burbuja donde está la figura. Una imagen del Comandante Gris. Comandante Gris aquí, vamos a ver, igual de esta manera. Bueno, en la parte de letras grandes simplemente le pusieron Gris. En la parte de acá, esta es una figura exclusiva, no viene con numeración. Y en la parte de atrás, la misma figura del Comandante Gris y su descripción. Vamos a ver, el Comandante Gris, identificación 1004, lideró el cuerpo de élite de soldado de las guerras clónicas. Participó en pantallas tan intensas como la de Kashyyyk. Si bien cumplió con la fidelidad de las órdenes de los Jedi, su lealtad final fue hacia la república. Como todos saben, este es un traidor que estaba a punto de matar a Yoda. Pero no lo logró porque Yoda es Yoda y es bastante genial. Y bueno, ya, viendo el empaque, vamos rápidamente a la figura. Aquí estamos de vuelta con la figura de Gris. Y wow, wow, está espectacular el detalle, como lo había dicho al principio. De las mejores figuras que han sacado de Black Series en cuanto a detalle, sin duda. Bueno, opinión personal, ya sé, pero así es. Y bueno, vamos a empezar viendo sus accesorios y trae este rifle. Creo que se llama DC-15A. Se me olvidan los nombres de los rifles y antes me lo sabía. Qué mala onda. Aquí lo vamos a ver. Está muy bien esculpido. Eso lo tengo que aceptar. Pero el detalle de pintura es completamente sencillo. Es bastante sencillo. Simplemente es gris. Y bueno, no viene como este otro que es el Clone Trooper Sargento. Que este venía con detalle, este negro y luego esta parte de color gris y cosas así. Este del comandante gris es completamente gris. Y también trae la carabina DC-15S, si no me equivoco también el nombre. Aquí lo podemos ver. O sea, en esculpido, no me puedo quejar, está bastante bien. Pero simplemente eso, no tiene ningún detalle de pintura. Igual que los clones normales de 3-3-4 cuando empezaron a salir. Que era muy raro que uno tuviera una variación de pintura. Tendrían que ser como comandantes para que las tuvieran. Pero bueno. Y bueno. Y también trae de accesorios sus binoculares. Aquí lo podemos ver. Están bastante chidos. Este, fíjense, este sí tiene detalles de tierra. Aquí lo podemos ver. Los detalles aquí de verde. Aquí es donde pone los ojos. Bueno, creo que es al revés porque si no se pica. Pero si se fijan, este sí tiene detalle más de weathering. Así se dice. De la parte del desgaste, de tierra, todo eso. Obviamente, este comandante estaba en Kashyyyk. Y también trae una pequeña antena. Esta antena que está aquí. Pues bien sencillo. O sea, es una antena que simplemente se la pone en la parte de atrás. Y pues bueno. Aquí vemos la figura. Empecemos por el casco. Vean el detallazo que tiene. Wow. Impresionante. Impresionante el color. Los acabados cromáticos. Eso está bastante genial. El visor está fantástico. Aquí podemos ver el traje del comandante Gree. Bastante chido, la verdad. Los detalles. Todo esto de camuflaje está excelente. En la parte de atrás aquí podemos ver los detalles. Digo muchos detalles. En estos videos me acabo de dar cuenta. También la pintura gris. Para cambiarla. Vamos a hacer pintura. Pintura. La pintura de gris. La pintura del camuflaje. El cinturón. El moldeado. Aquí podemos ver el hoyito que es con el que se mete. Creo que había un problema. Vamos a tratar de metérselo. Exactamente. Un tiempo en que yo guardé esto. Este. Esta antenita. Para que no se perdiera. Básicamente. Y ya cuando se la quise volver a poner. Ya no cabía. Eso estuvo bastante extraño. Sí, sí. Yo no sé. Algo tuvo que pasar. Porque antes sí cabía la antena. Aquí podemos ver el traje. Esta parte me gustó bastante. A mí me gusta mucho esto. Que el traje de abajo. Tenga detalles. Y no sea simplemente liso. Eso me gusta bastante. Aquí podemos ver las manos. El comunicador en la parte de acá. También está detallado. Las botas. Estas sí están de color gris. Un poco más sencillas. Pero pues así es la figura. La verdad. Mantiene muy bien esa estética. Y aquí lo podemos ver. El casco se ve bastante bien. En proporción a su cuerpo. Lo cual está bastante chido. Y comparando esta figura. Con otra gran figura del comandante gris. Aquí tenemos la de la colección vintage. Que por cierto. También tiene un gran gran detalle. Pero bueno. Aquí la podemos ver. Realmente. Hay varias. Hay variantes. Hay variaciones. En cuanto. Sobre todo los tonos de pintura. Como vean. Este tiene un reflejo. Un poco más como. Sus tropas. Los cachectropas. Creo que se llamaban. Se les decía pues. Los dos mantienen este. Este pequeño bolsillo. Que tienen aquí. Bastante bien. En sí. No hay muchas. Diferencias. Simplemente esos detalles. Y bueno. Este se le quita el casco. Pero. No es. Como. Bueno. Se parece. Nunca se ve en la película. Como en su rostro. Este tiene la cara genérica de clon. En Clone Wars. Creo que está pelón. Y tiene dos rayas. En la parte de aquí. De la cabeza. Pero pues. Esta figura. Antes de. La habían. Creo que la habían sacado. Antes de. De que saliera el comandante. De Green Clone Wars. En cuanto. Articulación. Aquí es donde. Entran algunos peritos. La cabeza. No puede hacer. Bueno. O sea. Esto. O sea. Es casi nada. De hacia arriba. Hacia abajo. Y gira. Gira. Pero. Le cuesta. Le cuesta. Porque como que el cuello está. Algo chico. Y pega. Esta parte del casco. Con el. Con el hombro. Bueno. El trapecio. Y como pueden ver. No alcanza a girar todo. O sea. A lo mejor. Podría girar. Si. Le doy un poco más de esfuerzo. Pero pues. Para qué le juego. En la parte de acá. Tiene doble articulación. En los hombros. Limitada por la. Hombrera. Y se le puede salir aparte. Si. Si le tratas de forzar. Les digo porque. Pues me pasó. Así que tengan cuidado. Con esto. Tiene articulación. En esta parte de aquí. Pueden decir que es. Del bicep. El tríceps. Esta parte aquí. Gira. Dos puntos de articulación. En el codo. Doble articulación. En la muñeca. Esta hace. Hacia adentro. Y hacia afuera. Y esta. Hacia arriba. Y hacia abajo. Bueno. Debería hacerlo. Pero está un poco duro. Tiene unión de bola. En el torso. Muy bien. Y si puede girar. Este si puede girar. No como la cabeza. Tiene doble articulación. En las piernas. Tiene dos puntos de articulación. En las rodillas. Doble articulación. En los tobillos. Y articulación. En el muslo. En si. O sea. Tiene todos los puntos de articulación. De. Estándares de una Black Series. O sea. Muchos. Pero. Es eso. La cabeza. No. No puede. Girar mucho. Gira. Hasta. Pues muy poquito. O sea. Tipo 45 grados. Tal vez. 30. Y los hombros. No pueden subirse mucho. Porque si no. Se les va a botar. Esta fue la que se me botó. Y no se rompe ni nada. Simplemente. Que está como pegada. Con pegamento. Con pegamento. Y se desprende. Porque si. Cuando sucedió. Eso. Que esa fue. No estaba rota. Simplemente estaba despegada. Así que. Mucho ojo con eso. Y con esto. Concluimos la revisión. Del comandante. Del comandante. Del comandante. De Black Series. Espero que les haya gustado. Mucho. Por favor. Suscríbanse. Denle like. A este video. Comenten acá abajo. Que les pareció. Compártanlo con sus amigos. Para que llegue. Más. Este tipo de videos. A más gente. Y. Recuerden seguirme en Instagram. Les dejo el link. En la descripción del video. Muchas gracias por ver. Que la fuerza los acompañe. Y sigan coleccionando. Chao.